Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ustedes lo sabrán. Estamos aquí, España y Argentina, Argentina y España, con el padre Paco Domínguez y Hernán Pérez, un servidor, para contarles algunas pequeñas experiencias de lo que estamos viviendo como una pequeña congregación. Nos explica el padre Paco de qué se trata. Bueno, se trata de una oferta para evangelizar, el primer anuncio, las parroquias, dirigidas a todos los igresos de la parroquia, durante una semana, a escuchar la palabra de Dios y en torno a esa palabra de Dios, digamos, incorporarse a la comunidad y a la iglesia y evangelizar a través de estas pequeñas comunidades que se forman al final del proceso de esta semana de evangelización. En efecto, nos llamamos, somos religiosos consagrados, cooperadores parroquiales de Cristo Rey, pero no tenemos como finalidad tener parroquias, sino servir a todas las parroquias de buena voluntad que deseen utilizar nuestro servicio, como nos está diciendo el padre, a través de ejercicios espirituales y también semanas de espiritualidad o ejercicios espirituales abiertos. ¿Cómo es eso? Diego, esta semana es un preanuncio del evangelio para seguir profundizando en esta experiencia de encuentro con Dios profundo, que se puede culminar también con unos ejercicios cerrados de método de San Ignacio, en que la persona va a ir, como se va cristificando, se va, digamos, criticándose con Cristo. Sí, los ejercicios espirituales serían nuestro ideal máximo, incluso en completo retiro, yendo a casas especializadas para eso. Pero también pueden ser abiertos, es decir, predicaciones en las parroquias, en algunos casos para mujeres, en las horas que ellas pueden, los hombres o las personas que trabajan por la noche, y de esa manera se les da en una semana, llamada semana de espiritualidad, una visión de conjunto del ideal cristiano. Eso es lo fundamental, ¿verdad? Sí, hizo una experiencia que ya lleva tiempo, años en Argentina, y ha sido un instrumento muy valioso para evangelizar en la parroquia, ya que se trata de que se incorpore a la pastoral de la parroquia. En este momento esto ha ocurrido en América del Sur, en el cono sudamericano, Argentina, Chile, Uruguay, muy especialmente, porque es como el punto de partida, pero también esto que nació en Cataluña, en España, tiene su lugar central en Francia, pero también ha llegado hasta África, al Congo Belga, en la actual República Democrática del Congo, donde se están realizando estas experiencias con un fruto inmenso. ¿Qué te parece? Sí, la experiencia lo avala y los frutos también lo avalan, así que queremos ofrecer a esta kiriosis de Bogotá y al país de Colombia, esta experiencia que ha sido provechosa para otros y que puede ser también para evangelizar en este momento aquí en Colombia. Bueno, estando aquí en el corazón del CELAM, agradecemos muchísimo la buena voluntad de que esto se pueda conocer desde esto a todas las almas de buena voluntad. Os agradecemos la atención de habernos recibido, que Dios lo bendiga a todos. Efectivamente, que la bendición del Señor les bendiga a su familia, a todo su trabajo y a todos sus intereses. Gracias.